Nada más déjame cerrar el elevador, por favor. Presidente, ¿cómo lo puedo? ¿Tú para acá? ¿Me gusta? Sí. Una, dos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Presidente, presidenta, electa, nuevamente, soy trabajador del Poder Juizado Federal. Vengo a regularmente a entregarle un escrito, referente con varios compañeros, referente a ser escuchados. No les va a pasar nada a ustedes, todos sus derechos laborales. Es que lo que pasa es que eso se dice, sin embargo, sin embargo, déjame explicarle nada más. Hay un sueldo base que tenemos, sueldo muy bajo base, que está respaldado, si lo podemos llamar, porque tiene que ver los fideicomisos en general. Un ejemplo, permítame, permítame, permítame. Le voy a decir un caso especial. ¿Un puesto? Vamos a avanzar. ¿Avance? Es mentira todo eso. Ya deje de estar... No, lo que me gusta es, sueldo base a 6 mil pesos, sueldo base a 6 mil pesos. No va a pasar nada, 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 no va a pasar nada. No defiendan a corruptos. No defiendan a corruptos, eso es lo que queremos, eso es lo que decimos. Mira, ahí en la Constitución, ustedes que son abogados, eso es lo que queremos. Mira, ¿qué van a pasar nada? No, la embol Kes, 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 no. ¿Cómo quieres pedir paso? ¿Por qué no te ha hecho pasar? ¿Cambiás? ¿Cambiás? ¿Núo? ¿Núo? ¿Lo dices? ¿Un minuto? ¿Por eso que no quieres ir a pasar aquí? ¿No quieres pedir paso? ¿No quieres ir a pasar? ¡Ojo! ¡Ojo!